El más duro en esto es entre el 23 Con la marca más dura llego level 3 Con el pic de desenredar, no te pongas a inventar Ustedes son virus, por eso yo tengo el desinfectante, desinfecta metal Mis máquinas prenden, me convierten letal Me preguntan que marcas son, y le contesto que wall Ustedes de este juego no entienden, siente esa misión y merienden Que la clase de Splat Top 3, acaba de comenzar Con el trimmer yo le marco la li, tengo el flow Hollywood como Cali Tengo la máquina ready, level 3 ya mismo en Sally Le paso el acero, hacemos dinero, dando vueltas por el mundo voy Motivando a Barbero, que si Barbero es rapero Tienes el pa' que te entero Lo mismo te hago un fake cabrón, a que te escupa lingüita el tacero Borrando pa' abajo, con un estilo muy caro Si te metes con mis habichuelas, me montí los halos ¿Por qué? El más duro en esto es entre el 23 Con la marca más dura, llego level 3 Con la máquina pa' arriba haciendo sculpting Todos los team equipos son del Dream Team Listen to me gotta tell you something En este show my brother, tú eres Dunkin' Dona, que yo no te pillo en mi zona Yo perdono a los que son de Cora, no a tu tipo de persona Esto es arte como mona Lisa mira como el gol te mola Yo ando rompiendo consolas Buscándose en mi nombre lo mencionan Yo no sueno en emisoras Pero siento de las barberías y motoras Chera suelta la pista Que yo me vuelvo loco como un exorcista Hago cerquillos de revista El presidente listo pa' la conquista Autopiloto por la autopista Esta es mi línea y nadie me la quita Cerquillo cuadrao No estoy envirao Pa'lante yo voy enfocao Y llevo mi familia a mi lado Con el shape yo lo hago el skin Mi flow es Louisville con Supreme Mi corona es veintitrés Yeah Y la tuya es decinueve En el dinero no hay poder El poder es lo que tengas en la mente El spray es level 3 Y la fibra también Ando con la popa bompeao Tata combi que no se ni que ponerme Cambiando la vida a la gente Cada día hay menos delincuentes Los barberos creciendo diariamente Míricas que penetran al subconsciente Yo le aplasto el afro pa' abajo Se siente corriente mi gente Motivo, inspiro Con un flow creativo Usted es aburrido ¿Y sabes tú por qué? El más duro en esto Entro al 23 Con la marca más dura Llego level 3 Con máquinas de recortar Y en un billo puedo frontear Esto está quedando más plano Que una mesa de billar Yeah Mesa de billar Mesa de billar Te la voy a cepillar No busques la pauta mi hermano Busca facturar El bizcocho es de choco La de mira como me los como Esto es parcha con romo Le bajo la presión cada vez que me asomo Este shipping no lo tengo que anunciar Pero si tú quieres yo te hago un comercial Como si te afectas y te haces un facial Métale sin miedo que la piel no va a irritar Esta pista la acabo de baratar Tantas barras que no puedo ni contar La mili si se fue viral Andamos en la nave espacial Los afters tienen un olor bien cabrón Se lo echo a los clientes cuando terminó Son level 3 por si no conocen Se compran por lv3.com El más duro en esto es entre el 23 Con la marca más dura llego level 3 Level 3 Bueno mi gente Aquí les dejo otro corte más Y llego el otro Me toca roncar Damas y caballeros Llegó la causa Y el efecto La causa que explica la razón De por qué algo sucede Y el efecto Que describe Lo que está sucediendo Hoy doy un paso más Y dejo una huella Una oración nueva En el libro de esta industria El cual edifico En el cimiento de la fe De años de trabajo Disciplina y consistencia Las tendencias son momentáneas Pero el impacto en los corazones Son irreversibles Aquí una vez más Con algo nuevo Desintegrando la monotonía Y llevando día a día El mensaje de la barbería Y demostrarle a toda esa gente Que no creía Y se reía Que la barbería Algún día se respetaría Atentamente A-Rod A-Milli El más duro en esto Entre el 23 Con la marca más dura Llegó level 3 Level 3